¿Cómo construir familias libres y fuertes? En algún momento de nuestra vida todos hemos ofendido a alguien, en ocasiones premeditadamente y en otras sin intención. La familia puede sufrir mucho a través de palabras de menosprecio, abuso físico, sexual y psicológico, maltratos, humillaciones. El corazón de la persona o de la familia que es agredida se puede llenar de ira. Si no se manejan sabiamente estos agravios, se pueden formar grilletes o cadenas que esclavizan el alma y la conducta del ser humano. Son cárceles en el corazón, prisiones de resentimientos, amarguras y enojos. Sí, la ofensa duele y es relevante, pero más importante es cómo reaccionamos ante ella. Pues si dejamos que una raíz de amargura crezca en el corazón, no solo nos contamina a nosotros, también a los que nos rodean, ya que una reacción negativa destruye más que la ofensa. También humanamente podemos responder negando lo sucedido, tratando de evitar confrontar nuestros sentimientos de tristeza. Esto nos hace retardar la recuperación y sumirnos en un caparazón que poco a poco se convierte en una fortaleza impenetrable que nos endurece de dentro hacia afuera. La mejor manera en que podemos ir superando tal afrenta es que no debemos tomar represalias contra la o las personas que nos lastimaron. Por nuestro propio beneficio, tenemos que soltarlas de todo corazón. Confiar en que el Creador puede sanar los corazones de las familias quebrantadas y vendar sus heridas. Pues dice un verso, Dios, roca mía y castillo mío, mi libertador. Él es quien puede liberar de toda cadena o atadura el alma de la familia y de todo ser humano y apoyarnos en perdonar a los que nos han perjudicado. Dios está en el asunto. Él nos ayudará a remitir toda ofensa. Conozco familias donde algunos de los cónyuges han sido engañados. Las mentiras los han lastimado, pero deseando tener familias libres y fuertes han decidido perdonar los agravios de todo corazón y ahora son familias restauradas. Hoy podemos preguntarnos, ¿cómo está el corazón de nuestra familia? ¿Somos libres o necesitamos perdonar y soltar a alguien? Si es necesario, hagámoslo de todo corazón. Confiemos en Dios. Él nos ama y nos ayudará. Mi nombre es Claudia de Lira y fue un gusto compartir con ustedes aquí en Tres Grados Streaming. Los espero la próxima semana. Mientras tanto, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Montesión Oaxaca y en YouTube como Montesión Oaxaca. ¡Hasta la próxima!